Música Estaba yo haciendo aquí ¡Ulolololololo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No se mirase, no empieza por Ñ, F ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que se ha bugueado Da igual, para cuando estos acaben Para cuando estos acaben, si ya se han recuperado ¡Pero míralo! Ya está, ya está, ya está ¿Pero por qué paras? ¿Ha resucitado algún demonio? No, ¿verdad? No ves ninguno, ¿no? Entonces no pares Al menos que resucite uno Y cuando ya resucite uno, ya tú te vas a hacer lo que te salga De la punta del... Bueno, no tienes, es una sucubo Pero ya vendí Pon puertas y cierra las Para encerrarla aquí Y que no pueda hacer otra cosa Oye, estos siguen, ¿eh? Bueno, yo puedo hacer una cosa Ahora cuando tenga maná Abro un portal aquí Y empiezo a sacar mis charracos, ¿eh? Si aguantan Si aguantan para cuando tenga maná Abro el portal, ¿eh? Y empiezo a sacar uno tras otro No tiene cola No tienen cola estos sucubos Ese Venga, por favor Un poquito de PRI Pero hay un sucubo que ya ha resucitado ¿Dónde está? Que no Que no Quieta Aquí sin querer ¡No! ¡No me lo rompáis! ¡Uf! 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 Por favor, ¿qué quiero hacer mi va? Me cago en toda su puta madre ¿Te quieres trabajar, por favor? Ahora vas No te preocupes Ahora vas Vale, vale A la culo mía La otra Hay otra sucubo que está Vale Poneos las dos ¿Los ha matado? ¡Que siguen ahí, tío! ¡Que siguen ahí! A ver si me llega para Venga, rápido, rápido, rápido Quiero maná Maná, 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 maná Al orco ya me la ha matado O sea, al ogro Han entrado enemigos En la mazmorra Que entren, que entren Caguera se esperó Ese ya casi está Vale Ahora una ya se puede pirar Si quiere A lo mejor tendría que hacer La mejor a esta, eh A ver que lo pienso ¡Ah! Es verdad Es verdad No, pero mira Está mal, está mal Está mal, eh Está mal, está mal Creo que le está haciendo focus El Mira, otro Que alguien se quede Por favor O sea, ahora vais a cobrar No os preocupéis Que vais Que vais a cobrar No os preocupéis Pero por favor Resucitad al resto Que necesito maná Para hacer un portal aquí Y empezar a sacar Bicharracos Pero pa, 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 pa Uno tras otro Por favor Necesito cincuenta de maná Cuarenta Doscientos ¿Cómo? No sé cuánto necesito Veinte Vale Cuarenta Necesito cuarenta de maná Ya luego que vayan Que vayan haciendo Vale Portal Pa Voy a dejar un demonio aquí ¿Vale? Voy a dejar un demonio aquí A ver Un demonio Pa' dentro Un demonio pa' dentro Ya está Tú Ale Ya está ¿Ves? Ya está Que se quede aquí Oh, mierda La cagué ¿De dónde va este? Los héroes están destruyendo Tus alas Me cago en toda su puta madre ¿Dónde está el este? ¿Dónde está el demonio? Hola, ven aquí, por favor ¡No! Están aquí en cuanto... Ya está Muerto ¿Pero por qué no le baja la vida? Ah, a lo mejor tengo que hacer esto Uy, se me ha ido la olla ¿Y esa qué hace? Ahora, ahora, ahora La diosa está conmigo Estaban a punto de abrirse varios portales No me toques los huevos, tío No me toques Que no tengo portales Que no tengo el portal Que no tengo maná Que no tengo maná Menos mal que he llenado esto de trampas Eso me puede hacer ganar tiempo Me puede hacer ganar tiempo Mira, ¿ves? Eso ya está resucitando Me quedan 30 segundos Esos también están bastante bien Mira quién es alquimenes y embrujador Los hombres están bastante bien también En 30 segundos, nada, me resucitan Puedo ganar tiempo No, muriendo, muriendo Los dejaré muriendo Los voy a dejar muriendo Ya está, ¿ves? Ya está aquí En 20 segundos Pues con el dinero que tengo La resucito, ¿sabes? No pasa nada Mira, los demonios ya están Ya está Resucitada Los esqueletos ya están Buah, mira lo que me queda Van a morir Pero da igual Ah, sí, voy a subir el nivel a Talia Ya está, al tope Está al tope Ahora sí me puedo dedicar a Subir nivel Vale Por favor, que alguien Que alguien destroce esto Talia, quieta Mira, los que entran por las puertas Me dan un poquito igual, la verdad Que alguien destroce el portal este Por favor Lo tengo reforzado Ganamos tiempo No pasa nada Lo tengo reforzado Hay tiempo Menos mal que he subido Las El corazón de la mazmorra Lo he subido al tope Están todas las mejoras Del corazón de la mazmorra Todas Ah, no Me falta una Perdón, me falta una Pues mira, ya sé Para qué ahorrar Vale Ahora voy a coger A una criatura Solamente una Para que vaya destrozando El portal Están atacando Nuestro salón Lo sé Lo sé Lo sé Están atacando Están atacando el salón del trono Por favor, resucita Ese barbás No aguanta nada Tengo un montón de pasta O sea, puedo ir subidando a Tarya Todo el rato Si hace falta O sea Tengo un montón de pasta Espérate Voy a picar Voy a picar Mana Necesita las cajas mágicas No, ya se ha construido Ya se ha construido Solo necesito a un Mejorados son automáticos Ah, espera, espera, espera Si se ha mejorado Son los mejorados ya, eh Mira, tiene la calaverita No lo tengo puesto Si tiene la calaverita Es que no puedo girar la caja Así se me resucitó Vale, vale Fallo mío, fallo mío Resucitó automáticamente Es verdad, es verdad Eh, lo he conseguido, eh Solo necesito Meter a alguien aquí Joder El portal este Vale Vale Mana Lo que sí que tengo que hacer Es esto, eh Es mejorarlo del mana Eso sí El Valhalla Por el momento El Valhalla No sé Me hace gracia como lo dice A ver, eso está al tope Vale Necesito ampliar La biblioteca O hacer otra Voy a hacer otra Porque esa no se puede ampliar ya Voy a hacer otra Mira, que mío Que me coman los huevos ya, Thanos Qué pesado eres Qué pesado eres Necesito cajas Vale Esa ha resucitado Ponte a hacer cajas Ah, que sigue alguien aquí, eh Los vampiros, tío No me lo creo Don Chloe Gracias por el follow Que venga por aquí Venga, venga Eso no está No está arreglada la puerta Mierda Da igual Hay un montón de cosas aquí Venga, que venga Vale, ya está Dale, BluTech ¿Por qué no hay ningún demonio Con esto? Por favor Ah, que se va a dar el bañito Venga, te lo cojones Míralo Dándose el baño Hoy es el día de la paga Vale Ya está Voy a aumentar estadísticas aquí De las criaturas Dos grupos más de zombies Bien Las puertas Ah, no, pero se construyen solas O sea, simplemente tengo que esperar A que se pongan a ello Se construyen solas Es automático Es verdad No la he mejorado Soy gilipollas Es verdad No he mejorado la biblioteca Da igual Así gasto el dinero Es que me da toque Ver tanto dinero sin gastar Vale Tengo una de las nagas Y he subido a los nagas La biblioteca Ya está Aún siguen ahí Aún siguen ahí Me descojono Míralos Para el generador De maná Ah, esto Para que no Para que no salga Nada Da igual Déjalos Puedo ser el mal absoluto Pero tampoco me gusta maltratarlos No los voy a encerrar aquí Pobrecitos Lo que sí que me interesa Es mejorar Lo del maná Lo que yo no sé Es por qué no hay ninguno Porque esa no está haciendo nada Ah, claro Porque no hay maná En el... Vale No hay maná En la mierda Esto es verdad ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder Los golpeaba Si no los golpeo Tendría que mejorar esto Lo que sí que puedo hacer Necesito cuatro cajas Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer el portal Lo sé, lo sé Mierda Me quedé sin Eso es porque ya han cogido maná Para... Vale Ahora hago el portal Y mando a Talia Mando a Talia Y a los... Mierda He cogido un orco sin querer De igual Y mando estos Ya está Ah, me la han destrozado Vale ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que me han destrozado el portal Vale, muy bien Ah, no Porque creo que va consumiendo el portal Creo que va consumiendo maná Que no me acuerdo Como siempre voy sobra de maná Pues Mira, ahora sí Ahora sí Vale Ya podéis construirlo Pero volando Que necesito el maná Por favor Ahora voy a hacer una cosa Va Y ahora me vengo Aquí Y hago Mierda Que tiene cooldown Y ya me han gastado el maná Creo que le han ido quitando vida Esa talla, sí Esa talla, sí Está talla al tope Venga 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 ¡Nyoko! ¡Coño! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Nyoko es coño! Pero lo escribo de otra O sea Es cambiando la ñ Y la c de city Es coño O sea En serio Que no le voy a pegar Que yo no le despego A mis empleados Mira, ya está ¿Ves? Ya está Es más, mira Resurrección barata Esto me interesa Ahora sí Por favor Gracias Ahora Sí Los cojones ¿Otros? ¿Para qué? Ahora sí Ah, mira Se quema el portal Claro Porque hace lo del fuego Y le da el portal Hijo de puta No queda mucho Para que se abran Los portales Venga Preparaos Engrasad todas las trampas Y desplegan La alfombra roja La alfombra de fuego Venga Voy estando un poquitín Mejor de mana Y tengo todas las criaturas Bien O sea Cuando se abran los portales Sale bien Resurrección barata Mira, además Resurrección barata Tócate los cojones Ahora La biblioteca 250 Para el siguiente mejor ¿Por qué? Ah Creo que me suena Me suena Eres muy pesado Tanos Que ahora tengo De matarte Ah Me ha matado A Talia Mira Me van a aparecer Todos Juntitos Míralos El mal Nunca ganará En todas las historias Gana el bien Y esta será igual Tócate los cojones 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 Se mugué un poquito, eh Tengo tantas criaturas que incluso como que tengo un lagazo Vale Voy a hacer una cosa Pesa Excepto un Excepto un demonio Que siempre voy a dejar un demonio para que haga mana Siempre, siempre, es que es muy importante, hermana Se ha bugueado el audio, eh Mira, mira como baja, mira como baja Ya casi, ya casi Venga No sé cómo Y el gilipollas Hombre, gracias No No se puede hacer nada por evitarlo Sensacional Hemos demostrado a Thanos Quien manda ¡Victoria! Vale, vale Ya basta de romper la cuarta pared Tampoco es que quede mucho de ella Pasemos al vídeo final Ah Talia lo había conseguido Había derrotado a Thanos por fin En una batalla épica Y lo había destruido Y no había nadie Para llorar su muerte Dramáticamente Bueno, en teoría Su hija de acogida Sí, claro Pero estaba más ocupada En darle pasadas al cadáver Y... Creo que con saber eso es suficiente El mal había triunfado Los reinos estaban reducidos a cenizas Y los buenos samaritanos habían desaparecido O muerto Talia había hecho un trabajo de destrucción muy eficiente durante su vida Mira, mira El mal sereno se acomodó con satisfacción en su trono Y ordenó a un nimio que le trajera una bebida helada Y quizá una de esas deliciosas brochetas de unicornio La dieta podía esperar al día siguiente Ese día tocaba celebrar Las criaturas se alegraron por la victoria Y empezaron a bailar Los nimios Luego los demonios Y los no muertos Al final Hasta el ogro tocó y... ¿Por qué toca el ogro? ¿Por qué toca el ogro? ¡No! Aunque allí la atmósfera era exuberante En la montaña sagrada Era muy deprimente No solo había perdido la diosa A su siervo Thanos Sino que todo un continente Había caído en las garras del mal No podía quedarse más tiempo sentada Observándolo Era necesario hacer algo Se acabó Y continuará en Dungeons 4 Más deprisa Más deprisa Volver Continuará en Dungeons 4 Y va a jugar a los extras A los DLCs Pero... No Os lo dejo a vosotros Os dejo a los DLCs a vosotros Tampoco os voy a... A... Tampoco voy a disipar todo Todo esto Clash of Gods La muerte de Thanos Quien era trabajo de mal Ah, mira Esta es la continuación La diosa Que baja A vengarse Pues eso Si queréis saber Lo que pasa El DLC Yo no los voy a jugar Todos estos Están muy bien los DLCs Yo se he jugado todos Mira, Lord of the Kings Lo de Piratas del Caribe Tal vez Talia se va a... Se va de vacaciones Y lleva un traje de pirata Y todo Está muy bien Y es uno de los cuentos de hadas Que creo que esto Esto es referencia A eso A Blancanieves A Ciencienta Y todo eso Me está me apreciando jugarlo No, no, no Voy a cerrarlo Porque al final voy a caer Y no, no, no Quiero dejaros también Cositas a vosotros No, no, no